La primera academia de emprendimiento digital de la ciudad ayudamos a la gente a pasar de una idea a un producto específico con algo real testeado, con usuarios, vendiendo y con todo lo que eso conlleva crear una compañía hoy se lanzan cerca de 10 nuevos emprendimientos que hasta hace 3 meses no existían en la ciudad Vemos cada vez nuevos emprendimientos con una base de problema más fuerte que es parte de lo que les enseñamos a los emprendedores es identificar fuertemente ese problema y con ello una vez identificado el problema cómo generar un resultado o algo que ayude a resolver ese problema El networking es fundamental, hay inversionistas, hay fundadores de otras compañías que quieren ver el nuevo talento o que simplemente están escuchando cuáles son las nuevas ideas y de ahí pueden pasar muchas cosas, pueden pasar o que alguien quiera invertir en mi compañía o que alguien quiera comprar mi servicio Entonces este momento es súper importante, no sólo para los que se van a presentar acá sino para todo el networking y todo el ecosistema que se está creando en la ciudad Es un chico de 16 años que es estudiante de Startups Academy y su gran pasión es el fútbol y ha creado un nuevo producto que conecta a jugadores de fútbol amateur con, digamos, managers de futbolistas Hay chicos que están trayendo la posibilidad de crear robots en el mercado Hay chicos que tienen una idea de hacer una actualización de un Uber Tenemos a mujer también con un producto muy chévere Y en tres meses poder estar acá Lo primero que tiene que hacer es registrarse en startupsacademy.com.co Esta es la primera, creería que la única plataforma hoy en la ciudad que te permite estar en una etapa de ideación que es cuando uno tiene una idea en la cabeza y no sabe a dónde salir En tres meses a través de startupsacademy si lo haces muy bien vas a poder estar parado acá hablando con empresas privadas, hablando con emprendedores hablando con diferentes entes y de ahí tener la posibilidad de escalar el proyecto Eso es lo primero que hay que hacer